...la frontera sur entre el 31 de diciembre y el 1 de enero del año pasado. Así lo hizo un informe presentado por un grupo de derechos humanos que desmiente la versión oficial de una supuesta agresión de los migrantes. Francisco Cuevas amplía. Testigos describieron como una zona de guerra lo que se vivió el 1 de enero en la frontera. Ellos se entregaron, pero cuando estaban entregando a los niños les empezaron a tirar bombos a la conajera, entonces nosotros seguimos corriendo. Un mes después se da a conocer este reporte con fotografías y testimonios de seis migrantes desmintiendo la versión oficial de que los agentes lanzaron químicos al ser atacados con piedras por parte del grupo de migrantes. El reporte viene desde el punto de vista de seis migrantes. Ellos comentan y alegan que fue patrulla fronteriza quien inició la agresión en contra de los migrantes. Los puntos clave del reporte indican que los agentes dispararon químicos a familias con niños, regresaron a migrantes, incluyendo a menores no acompañados, y testimonios de la patrulla no coinciden con los testigos. Estos agentes químicos se les arrojó a menores que estaban presentes y a familias que estaban también intentando de ingresar a los Estados Unidos para entregarse a las autoridades. Poco después del incidente, la patrulla fronteriza informó que desplegaron gases disuasivos y medidas mínimas para dispersarlos y preservar la seguridad de los migrantes que ya estaban de lado estadounidense. Pero sobre este reporte independiente aún no se han pronunciado. Este detallado reporte será enviado hoy mismo a las autoridades federales, a congresistas y grupos en favor de los derechos humanos. La meta es iniciar una investigación inmediata, detener estas acciones y que los agentes de la patrulla fronteriza reciban un mejor entrenamiento. En la frontera de San Isidro, California, Francisco Cuevas. Noticias Telemundo.